Presenta Decreto Natural, la más amplia variedad de alimentos naturales e integrales en sus dos casas, Fernández Crespo, Uruguay y 18 de Julio y Vázquez. Amigos, vamos a ir al móvil y luego seguimos con nuestro invitado. Es una maravilla cómo me están ayudando, ¿eh? ¿Qué decir? Dice Virginia Pérez. Muchísimo orgullo. Soy docente también, pero de secundaria. Estos logros son inmensos. Me pararía a aplaudirlo de pie. Ya lo dijo, él lo escuchó, ya la estamos viendo de pie, profe Virginia Pérez. Ya voy a seguir con nuestro invitado. Ahora me lamento y me lamento que la pobre Magdalena Correa, canaria ella, docente por madre y abuela, no pueda estar acá para saludar al maestro. Pero seguro que va a ser bien rapidito este móvil y se viene desde la terminal de Tres Cruces. Bienvenida Magdalena. Y bueno, hoy te toco afuera. Muchas gracias, Marinesa. Aprovecho a mandarle un beso grande. Seguramente, seguramente conozca a esas dos docentes que mencionó. Y quiero aprovechar también para mandar un beso enorme a mi mamá, que hoy es su último día como docente, como directora, donde ha realizado un trabajo, queda feo que lo diga su hija, pero ha realizado un trabajo magnífico, 37 años de carrera, no son changa. Y hoy, bueno, deja esa túnica para emprender un nuevo ciclo en su vida. Así que un beso enorme para ella también. Y nosotros estamos aquí en la terminal de Tres Cruces, porque uno diría, bueno, viernes, 21 de diciembre, el lunes, en Nochebuena, tal vez haya mucha gente que se esté yendo. Les diré que la terminal está como un día habitual, tal vez un poquitito más de movimiento, justamente por esos datos que dábamos recién. Pero los datos importantes son los que le consultamos, por ejemplo, al jefe de la torre de control, hablamos de Osvaldo Torres, que nos decía que generalmente se espera un movimiento de 25.000 pasajeros menos de lo habitual. Hablamos de un 4% menos. Estas son cifras que se vienen reiterando a la baja, según datos que maneja la terminal de Tres Cruces. Pero lo lindo es consultarle a la gente a dónde se está yendo. Es viernes, hay algunos que se benefician de estos lindos días y tal vez se puedan volver a sus hogares. A ver, buenas tardes. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para la tarde en casa. ¿Para dónde te vas? Para San José. ¿Sos de allá? Sí, soy de San José. ¿Viste a trabajar? ¿Vivís acá? Vine a la escuela policial a entregar los documentos. ¿Vas a las fiestas allá? Sí. Muy bien, muchas gracias. Por favor, pasen bien. Bueno, a ver, por acá me parece que si nos acercamos más hacia los andenes 18, 17, 16, hay gente que se va un poquitito más lejos y seguramente muchos ya estén aprovechando para retornar a sus hogares volviendo de alguna manera a compartir con la familia estas fiestas el espíritu que tenemos los uruguayos. A ver, buenas tardes. Temos termo y mate en mano. Estamos en vivo para Canali. ¿Para dónde se van? Yo para Florida. ¿Sos de allá? No, soy de Durán. ¿Y vivís allá? ¿Vivís acá? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo soy de Durán. ¿Pero vivís acá? ¿En Montevideo, en Florida? En el paseo. Ah, bien, bien. ¿Pero estás aprovechando a pasar la fiesta? ¿Ya te volvés como para que yo pago? No, paso allá afuera. Bueno, muchas gracias. Sí, lo dejo tranquilo con el termo y mate, entonces. A ver si seguimos un poquito más lejos para Durazno acá. El destino es Durazno. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Te estás yendo para Durazno? Sí. ¿Tú estás allá? Sí. ¿Vivís acá? No quiero. Sí, bueno, viva acá. Tiene vergüenza. No le vamos a molestar si tiene vergüenza. A ver si seguimos un poco más por acá. Magui, qué bonita. No, no, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, ¿se va para Durazno? No, 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 no. A puntelete. ¿Se va a pasear? A pasear. Son bonitas siempre. Amorosa, la gente también en la terminal. A ver acá, con una sonrisa. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Para dónde se va usted? Para la ciudad de Paso de los Toros. ¿Es de allá? Soy de allá, sí. ¿Y vive acá en Montevideo? Trabajo acá en la capital. O sea que en la semana cae y después se va para allá. Y sí. Es lo que no queda. Es lo que no queda, no queda. ¿Ya aprovechando de pasar las fiestas? Aprovechar las fiestas con la familia, disfrutar. Así que el lunes libre. Sí, totalmente. Pero qué bien eso. Muy bien. Bueno, ¿familia numerosa? No, no, esposa, tres hijos. Ya está. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho. Muchas gracias. Sí, ya nos estamos yendo. Así que le avisamos a la familia que en cuánto anda por allá. Ah, tres horas treinta. Bueno, gracias. Bueno, este es el movimiento. Hay mucha gente, como decíamos, que ya está aprovechando para volverse. Hoy viernes 21, más allá que el 24. Es una jornada para muchos como nosotros, Laborable. Otros, afortunadamente, pueden tener libre y aprovechar, ya que son desde tan lejos, pasar allá con las familias. Nosotros reiteramos que el movimiento es tranquilo. Desde la terminal también lo que se decía es que es favorable para quienes trabajan aquí en la terminal porque se va descongestionando desde hoy y hasta el próximo lunes el movimiento aquí en la terminal de Tres Cruces. Nos despedimos con estas imágenes de tanta gente volviendo a sus pagos. Seguimos con ustedes por allí. Gracias, Magdalena. Un abrazo a tu madre, por cierto. Siguiendo las enseñanzas de la abuela también. Bueno, en realidad, miren, me están ayudando como yo quería. Olga Mucci o Mucci Escribe. Felicitaciones. Es un lujo tener un maestro así para nuestros niños. No lo conozco, pero se ve que ama lo que hace. Adelante. No campie nunca, sigas llevando a los niños por el camino correcto. Gracias, muchas gracias. Si lo importante es el camino, y yo coincido con que lo es, vamos a hablar del camino nuestro. Que miren que no es por eso que está el maestro acá, ¿eh? No. Porque esta nota la propuso la producción del programa. ¿Cuántos años hace que usted vino acá al eidoscopio? Y estamos hablando, capaz que en el 99, más o menos. ¿Y se acuerda por qué vino? Sí, me acuerdo perfecto. Mejor que yo se acuerda, ¿eh? Sí, aún tengo el calidoscopio que nos regalaste. Ah, ¿y tiene el VHS? Ay, creo que sí. Ay, me encantaría, porque no tengo esa nota. Hay tanta cosa linda que podemos hacer y no la tengo. Tiene el VHS. Cuéntenos por qué vino esa vez. Y bueno, a ver. No sea chica y cuente todo, no sea modesto. No, pero porque no quiero tampoco que se tome a mal. Pero bueno, yo trabajaba en esa escuela de Barra del Tala. Trabajaba en un cargo de dirección, pero no tenía el concurso de dirección. Entonces, obviamente no podía estar a cargo de la dirección como director. Se hizo un llamado de maestros para adjudicar esos cargos que estaban vacantes. Y no pude acceder al mismo. Y bueno, accedió otra directora. Y la comunidad, bueno, no estaba muy contenta. No, la comunidad quería que se quedara usted. Claro, que me quedara yo. No tenía nada contra la otra directora. Para nada, porque no la conocían. Porque ni sabían quién era. Que le pedí disculpas unos años después. Hablé con ella, pude hablarlo cara a cara. Y bueno, pudimos solucionar esos problemas que se surgieron en esa época. Donde uno es joven, a veces es un poco más impulsivo de lo que sos ahora. Y tal, son cosas de la vida y cosas que también creo que todo eso ayudó a que hoy yo esté acá. Y que no lo puedo evitar, es parte de mi historia. Pero lo interesante es que ahí la comunidad decía, no nos lleven a este maestro. Porque este maestro vale oro. Quizás la otra también, pero no la queremos porque queremos quedarnos con el que ya tenemos. Y miren qué pupila tenía esa gente. Que hoy usted está en otra escuela rural, en otro rincón. Y miren lo que está logrando. Se acaba de volver del viaje con estos gurises que fueron los mejores embajadores. Y yo les adelanto, tiene la mochila pronta. ¿Viaja con Valija? Sí. A la Valija pronta. Porque se está yendo para una beca Fullbright. Fullbright, así es. Tuve la suerte el año pasado. Esto no es suerte, maestro. Esto es trabajo. Es constancia, constancia. Tampoco es constancia. Es un decir suerte. Esto es trabajo. Trabajo de nuestros docentes. Trabajo de nuestra gente. ¿Y se va a ir a dónde? A Austin, Texas. Nos vamos por tres semanas. Somos un grupo de 25 personas. El año pasado yo me postulé porque, a ver, todo surge porque el programa Se Vale en inglés a mí me llamaba mucho la atención. Quería el programa Se Vale en inglés en mi escuela. Insistí, insistí, pero como no teníamos fibra óptica. Bueno, Se Vale en inglés implementó un programa parecido al Skype, que es el Cisco Shaver, tengo que decirlo así. Ah, bien. Porque si no, la persona después remota me resonga. Perfecto. Y bueno, a través de ese programa... ¿Tiche remota? Claro, porque es a través de una pantalla... Perfecto. Que los chiquilines... Yo lo acompaño donde usted vaya ya, maestro. Quédese tranquilo. Usted díguese, yo digo con usted. Claro, entonces los chiquilines reciben desde el año pasado clases con una profesora remota y realmente lo que ha logrado este plan en particular con los chiquilines, que son clases dinámicas, de trabajo constante y es mucho diálogo, mucho hablar, muchos juegos, muchas canciones. Bueno, hizo que pudiera postularme a una beca fulbright del año pasado. No lo obtuve, pero no bajé los brazos y este año volví a insistir, me volví a anotar. Bueno, tuve la entrevista estando en España con los chiquilines. Me dijeron tal día es la entrevista y digo voy a estar en España. Bueno, lo hacemos por Skype y cuando las encargadas de fundación estaba, creo, Brobeto y la directora, creo... Ahí estaba Patricia, me parece que fueron las que me entrevistaron por Skype. Creo que fueron 25 minutos de charla constante y bueno, a mí no me cuesta mucho quedarme callado. Te dicen que mudo no salió. No, no, para nada y que les gustó el trabajo que estaba haciendo y las proyecciones que tenía pensadas más o menos para este plan y conocer un nuevo sistema educativo de esta forma. Bárbaro. Estar en una escuela durante 15 días, compartir con docentes allá y vivir esta experiencia, creo que va a redituar muchísimo en la educación de los chiquilines de la Escuela de las Violetas, ese trabajo en inglés que era algo en lo que veníamos fallando nosotros en particular a la hora de pasar los chicos de sexto al liceo. Y bueno, tengo esta oportunidad y te aseguro que la voy a aprovechar al máximo. ¿Sabe cómo le creo? ¿Sabe lo transparente que es usted? Es tan fácil, es tan fácil leerlo, es una alegría para nosotros. Muchas gracias por haber venido. A ti. Ahora sufra un poquito. ¿Por qué? Se le viene el momento de escuchar. Muchas felicitaciones, maestro. Educadores como usted, un orgullo para nuestro país, dice esta televidente. Siga sufriendo. Felicitaciones. Es un lujo tener un maestro así para nuestros niños. Ah, perdón, ya lo leí. Carmen, felicitaciones. Maravilloso. Es lo más. Gracias. Se necesitan más personas que les guste enseñar, invertir en los chicos, enseñarles, hacerles mover las neuronas, no dejarlos pensando en la nada que es muy malo. Bueno, valga la redundancia, lo apoyamos totalmente. Que nadie te detenga, maestro, te dice Carmen. Felicitaciones a ti y a tu equipo. Bueno, qué orgullo ser uruguaya, dice Carmen, cuando veo esta gente linda que nos pone arriba, donde quiera que vaya. Felicitaciones, maestros. Muchos deberían tomar su ejemplo. Creo que lo hacen porque esto es positivamente contagioso. Felicitaciones a toda la clase. Buenas tardes, maestro. Estoy muy orgullosa de usted como director. Y como mi maestro, de verdad, se merece lo mejor. Gracias por ser un ejemplo para nosotros. Lo queremos. Y le mandan unos corazones de todo tipo. Unos que saltan y otros que van como en patota. Abby González firma este mensaje. Y sigo. Aguante, maestro. Fue y es el mejor director que hemos tenido, dice González, justamente. Y por aquí, bueno, felicitaciones, maestro. Que llegues, abrazos, besos y para ti y tu familia. Y hay uno lindísimo que guardé para el final, que es de su familia. Sí. Porque le dicen felicitaciones, primo. Y me enterneció. Que tengamos también eso. Es algo importante contar con el apoyo de las familias incondicionales. Mi esposa está muy involucrada en nuestra escuela. Ella no es maestra. Es estudiante de abogacía. Le falta una materia. Tenemos una doctora ahí. Claro, pero no ejerce. Y se involucra de tal forma que apoya mi labor, el trabajo que llevamos adelante con los niños. Ella trabaja mucho también la oralidad con ellos. Y es sumamente importante contar con ese apoyo que conté con mis padres cuando estudiaba. Y ahora con mi señora es exactamente gratificante. Es una fiesta encontrarnos con estos, los mejores de nosotros. Seguramente los imprescindibles. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Y si se van lejos a festejar la Navidad, ojalá sientan que llevaron este material para ponerlo también en la mesa. Para compartir el festín de lo que significa el otro. Cuando es comprometido, inteligente. Cuando se dedica a compartir con la comunidad. Maestro, yo le doy tregua, pero en enero lo quiero en la mañana en casa. A usted y a esos cuatro que fueron a España y que se hablaron en España y en inglés, no se me van a achicar en la televisión nacional. Muy buen fin de semana para ustedes. Y para los que viajan, Feliz Navidad para todos en nombre de este equipo de La Tarde en Casa. Pero miren que el lunes estaremos en vivo. Es de ustedes el deber de acompañarnos. Gracias.